¿Qué está pasando en la calle Loíza? La comunidad de calle Loíza se tiró a la calle recientemente para expresar su gran preocupación debido al creciente acaparamiento de Airbnb, negocios y hospedajes en la zona. La comunidad argumenta que esta situación está provocando un desplazamiento y que está afectando gravemente la paz y la tranquilidad de los residentes del área. Con pancartas y consignas, la comunidad de calle Loíza se unió para expresar cómo el exceso del turismo está teniendo un impacto negativo en sus vidas diarias. Los residentes de calle Loíza tomaban varios puntos estratégicos para expresar su sentir de cómo esto está afectando desde el aumento de la renta de la vivienda hasta los ruidos innecesarios que perturban su paz. Estamos siendo desplazados de nuestras propias comunidades, expresó María Sánchez, una manifestante que participó de la manifestación. Expresaba que estos negocios y estos Airbnb están quedándose con toda la calle y que el gobierno no está haciendo nada para mantener un balance entre la vida de los puertorriqueños y el turismo. Y es que lo que pasa en la calle Loíza no es un caso aislado. Muchas partes de Puerto Rico se están viendo afectadas por este acaparamiento de Airbnb y expansión de la zona turística según una regulación adecuada. La comunidad tomó toda la calle Loíza para exigirle al gobierno que implemente medidas más estrictas para que de esa manera haya un balance entre la vida de los puertorriqueños y el turismo. La calle Loíza, porque mientras que la calle Loíza es una zona comercial, los comercios que se tienen que permitir en la calle Loíza deben de servir a la comunidad. Y claramente esta comunidad no se siente servida por ninguno de esos negocios. Se siente molestada, hostigada y desplazada. La República del Alcalde en mando sobre convertir la calle Loíza en un área de turismo no sustituye la reglamentación vigente. Ninguno de los negocios aquí permitidos sirve a esta comunidad que aquí está reclamando cumplimiento de las leyes de clientes para que llegue la paz a nuestras casas. ¡Nuestra paz! ¡El egoísmo me desplaza! ¡Vive este naroísta! ¡No es lo que es para turistas! ¡Vive este naroísta! ¡No es lo que es para turistas! ¡No es lo que es para turistas! ¡Vive este naroísta! Estos eventos nos hacen un llamado sobre la necesidad de proteger nuestras comunidades y también nuestra identidad como puertorriqueños. Los residentes solo esperan recuperar la armonía y la tranquilidad que caracterizaba la calle Loíza. ¡Vive este naroísta, no nos vamos! ¡Vive este naroísta, no nos vamos! ¡Vive este naroísta!